Salve María, hoy vamos a comentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 9 versículos del 18 al 22 y nuevamente vuelve esta imagen, esta figura, esta narración que hace poco nos la daba San Marcos, hoy San Lucas nos la trae de vuelta que es ese diálogo entre nuestro Señor y los apóstoles en el cual él pregunta quién dice la gente que es él y ellos dicen, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los antiguos profetas que ha resucitado pero ustedes, les preguntó Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Pedro tomando la palabra respondió, tú eres el Mesías de Dios vean qué cosa curiosa, nuestro Señor primero pregunta, ¿qué es lo que dice la gente al respecto del Hijo del Hombre? que soy yo y después nuestro Señor le pregunta, ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿por qué? porque hay una diferencia de pensamiento entre los que no son discípulos de nuestro Señor de los que son, de los que están más próximos de Él, de los que están lejos, de los que no son del mundo y nuestro Señor quería dejar claro, entre otras cosas, esta dualidad de pensamiento que tiene que existir si nosotros somos seguidores de nuestro Señor, si nosotros estamos siendo enseñados, formados, guiados por nuestro Señor nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, no pueden ser los pensamientos del mundo tienen que ser los pensamientos de Dios y por eso nuestro Señor le va a decir que eso de allí, esa verdad no lo fue revelado la carne ni la sangre, sino el Padre que está en el cielo porque llegar a esta conclusión solamente a través de una gracia y solamente lejos, alejado, despejado del espíritu del mundo ¿qué es el mundo? porque alguien diría, bueno, usted no es el mundo porque usted vive en una comunidad religiosa, usted es un clérigo pero yo no, yo tengo mi trabajo, yo tengo que favorecer al mundo, claro porque, qué sé yo, yo trabajo en un banco, entonces yo tengo que promover la economía de mi país o yo tengo un gran comercio, trabajo con alguna importadora o con alguna distribuidora, lo que fuese entonces yo estoy promoviendo la producción nacional en este o aquel otro elemento entonces yo sirvo al mundo ¿cómo yo puedo no ser del mundo, siendo que estoy en el mundo? y la respuesta es la siguiente, y es muy simple ¿qué es el mundanismo? el mundanismo es tener un carro último modelo puede ser, pero no necesariamente el mundanismo es comprarse un agua de colonia carísima puede ser, pero no necesariamente mundanismo es comer en los mejores restaurantes puede ser, pero no necesariamente mundanismo, decía nuestro fundador y así de simple, mundanismo es aquel que pone el fin último de su vida en esta tierra ese es el mundanismo es decir, si yo me sirvo de las cosas que Dios colocó a mi disposición para acercarme a Dios si yo me sirvo de todas estas cosas para pensar en Dios y para servir a Dios yo no soy mundano ahora, si yo busco fruir estas cosas para mi placer y para enterrarme cada vez más y colocar mi atención mi pensamiento y mis deseos cada vez más en este mundo yo soy un mundanismo y aquí el Señor nos está invitando a hacer esta reflexión yo soy del mundo o no soy del mundo mis pensamientos son los del mundo o son los de Dios es muy importante si yo soy hijo de Dios si yo quiero estar cerca de Dios mis pensamientos no pueden ser los del mundo pero muchas veces esto nos cuesta nos cuesta porque queda mal queda mal la gente dice este es raro este es extraño y en el fondo ¿quién es verdaderamente extraño? los que estamos siguiendo la palabra de Dios los que somos iluminados por la fe por la doctrina de Dios o aquellos que siguen las máximas del mundo por lo tanto que no tienen el Espíritu de Dios vamos entonces pedirle a Nuestra Señora pedir a Nuestra Señora María Santísima en este día que nos conceda la gracia de ser totalmente libres de este Espíritu este Espíritu mundano este Espíritu que no es el de Dios sobre todo porque no nos lleva a Dios pidámosle a Nuestra Señora que nos bendiga que nos auxilie y que nos dé sus propios pensamientos que nos dé su propia forma de pensar así nosotros estaremos más cerca de Dios Nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María Amén 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 Gracias.